El Grupo de Investigación de Tecnología de la Construcción, Giteco, de la Universidad de Cantabria, forma parte del proyecto europeo Liaison, que tiene como objetivo desarrollar soluciones técnicas para limitar las emisiones de las infraestructuras de transporte. La Unión Europea tiene como objetivo global que para el 2050 el 100% de las infraestructuras de transporte sean reciclables, renovables, etc. Para ello vamos a desarrollar un enfoque global basado en el análisis completo de la infraestructura, considerando incluso el diseño. El diseño de la infraestructura va a ser importante para tratar de reducir las emisiones, los consumos de materias primas durante la fase de construcción, durante la fase de operación, considerando unas actividades de conservación con menor impacto y también incluso en el desmantelamiento de la infraestructura. Cuando se demuele una infraestructura, se ofrece una carretera, se producen una serie de materiales que podrían incluso reciclarse. Por eso de este enfoque global todo dentro de un entorno digital, que es a donde tiende el sector de la construcción hoy en día. En concreto las soluciones a desarrollar son vigas inteligentes y sostenibles, firmes rígidos y balasto mejorado. Vía asfaltos y sistemas inteligentes de inspección de pavimentos, un sistema inteligente de control de luz-ventilación en túneles o guardarraíles fotovoltaicos. Los desarrollos de Elia y Son se demostrarán en carreteras y ferrocarriles en diferentes países europeos. En total en el proyecto participan 15 entidades de 6 países de la Unión Europea, entre las que se encuentran la Universidad de Cantabria.